Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me destruirá Yo me acuerdo que los fierros que brindaban y chocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que me acaban dirigían el latido en nuestro propio corazón Y me arrastro por el húmedo cemento y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Que no vuelvan las industrias Que no vuelvan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá Las industrias, muevan las industrias 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 Las industrias Las industrias, muevan 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 las industrias